El régimen orteguista ordenó congelar las cuentas bancarias de algunos sacerdotes que están siendo investigados en el caso fabricado contra la Iglesia Católica, por supuesto lavado de dinero, por el uso de fondos donados legalmente por Catholic Relief Services en 2012. Fuentes eclesiásticas que solicitaron el anonimato confirmaron a Confidencial que esta medida ya se aplicó a los religiosos investigados y se ha extendido a otros sacerdotes del país, quienes intentaron retirar dinero del banco, pero les fue negada la transacción. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina detalló que sacerdotes de la diócesis de Granada, Estelígino, Tega y León, le han confirmado el congelamiento de sus cuentas bancarias personales. El pasado 27 de mayo, la dictadura congeló las cuentas bancarias pertenecientes a la Iglesia en todo el país, como una medida para asfixiarla y evitar que continúe con su labor de denuncia. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Este jueves una amplia mayoría de legisladores del Parlamento Europeo aprobó una resolución que exhorta a los países miembros de la Unión Europea a activar el Mecanismo de la Jurisdicción Universal para investigar y castigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. De acuerdo con el documento, los eurodiputados piden a los Estados miembros que se basen en las pruebas recopiladas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en relación con los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses, para iniciar una investigación formal al respecto y llevar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la que Nicaragua es parte. Esta es la novena resolución que vota la Eurocámara sobre la situación en Nicaragua desde 2018. Sin embargo, es la primera vez que exhortan a los países a activar estos mecanismos legales internacionales. Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radioemisoras, UCR, ganaron el primer lugar del Premio al Mejor Contenido Periodístico sobre Niñez y Adolescencia en medios regionales por el proyecto investigativo y colaborativo Niñez Migrante, ¿Cómo es crecer en un país en el que no naciste? El galardón lo otorga el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Asociación de Periodismo Colaborativo, punto y aparte, a los mejores contenidos divulgados en medios nacionales y regionales sobre niñez y adolescencia. En nuestro sitio web confidencial.digital y en nuestro canal de YouTube Confidencial NICA, te invitamos a ver el proyecto de Niñez Migrante, un reportaje que profundiza en la percepción de niños y niñas migrantes en Costa Rica sobre el cumplimiento de sus derechos fundamentales. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, señaló a los dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo que es muy importante consolidar la integración de los países de Latinoamérica con otras regiones del mundo, para neutralizar las sanciones impuestas por las potencias imperialistas. Durante su último día de visita en Nicaragua antes de continuar su gira por Cuba y Venezuela, el mandatario iraní enfatizó que los países independientes, como les llamó a sus aliados políticos, deben aprovechar sus capacidades mutuas y aseguró que su país, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Occidente, ha logrado grandes avances en materia tecnológica y tiene la disposición de compartir sus experiencias con países amigos y hermanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Raisi arribó a Nicaragua a la tarde de este martes en medio de una gira por Latinoamérica que también incluye a Venezuela y Cuba. Es su primer viaje a la región desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.